¿Qué onda gente? Aquí otro video y más diamantitos, solamente tienen que suscribirse, activar notificaciones y dejar su like Después de eso solamente se van a los comentarios, dejan cualquier tipo de comentario y al final ponen el ID de su cuenta de Free Fire En cada video estaremos sacando a un ganador y pues bueno, vamos a ver quién es el ganador de este video Elegimos ganador y dice que es Excursion 2.0, que dice pinche estrellas gano, te quiero poncho y puso su ID Y pues bueno, este es su ganador y pues le estaremos mandando sus diamantitos Así que todos ustedes hagan todos los requisitos y pues pasemos al video Ah bueno, a ver, deja, busco tu canal para meterme desde ahí Aunque ya estaba, ¿no? No me acuerdo A ver, es que tengo tantos, güey, que ya se me olvida cuál es cuál A ver Es que se llama Free Fire 3, sí Espérame Pero van a andar más a caer primero Es el día del salte de todas maneras A la madre, van todos Para el mismo lugar ¿Van todos para el mismo lugar, no? Sí, sí, sí Oye, pero el server no está en tu descripción de YouTube, ¿no? Sí, sí, ahí está Ahí está Aunque ahorita te lo mando por interno de todas maneras por YouTube Sí, por privado, porfa Vale, vale, vale Ok Hola, hola, hola Espérame, cayeron a mi iglesia, cayeron a mi iglesia Ok, en la arribita No, no pasa nada, con este load No, pues yo voy a ir a ruchear, parce, con puños Vamos con puños Ay, no más Yo no traigo armas, güey, no traigo nada Espérame, túmbé a uno, túmbé a uno En serio Uy, esa G-18 hizo magia Espérate, que este me va a matar, ¿no trae balas o qué? Estoy persiguiendo a uno, güey No, 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 muchachos, ayúden Ayúden, que me rematan Que me rematan, ayúden, ayúden Buenas, párenme uno, párenme uno, párenme uno Yo, yo voy, yo voy, yo voy Siempre activo Yo estaba persiguiendo a uno que ni siquiera me estaba disparando Velo, 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 ve Uy, madre, le pegué ahí, ¿eh? Me está dando por la espalda Buena, 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 buena Hay otro en granero, hay otro en granero Uy, papi, yo el que recibo siempre lo has tirado Uy, papi, yo el que recibo siempre lo has tirado Esto me ha caído en re perros, parce Todos los dos rematándome Ya se lo echaron Sí, 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 ahí están, ahí están Fíjame, pongo el defecto porque lo ganó con precisión solo No, no, no tengo Ándale, ya están ahí ¿Qué están tirando? Que no los veo No, esta grosa está hecho un asco Es re mala, tiene mala Mira, mira, esta grosa como está no pega ni un tiro, pana ¿Por qué cambiaron las armas? Qué asco, las armas las cambiaron totalmente A ver No tengo nada, traigo una pinche pistola bien fea A ver No, no ha entrado, no ha entrado A ver, a ver, nos rushamos, rushamos Ahí están arriba Ahí están arriba ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Eh... Vamos allá Vamos allá A ver A ver ¿Qué me ha pasado? No, pues Peor que la... ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Parse! ¡Qué quema! ¡Me metieron! ¿Pero por qué siempre a mí? ¡Ve lo ves, me metieron por acá! ¡Pantoja, ve lo ves! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tumbe a uno! ¡Tumbe a uno! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ay! ¿Cómo hacemos aquí? ¡Ay! No, no llegaron, no llegaron Está lagueando... ...bien cabrón ¡Uy! Este mero gentío ¡Subamos, subamos, poncho! Subamos, poncho, subamos Ahí voy, voy para arriba, ahí voy para arriba No traigo balas, güey ¡Y juegan re bien! ¿Tenemos botiquines, poncho? Traigo dos, ten ¡Ay, güey! A la madre Me voy a echar uno y... ¡Y uno, y uno, y uno! Sí, sí, estoy bien ¡Eso, eso! Aquí te voy a bajar Nos quieren matar, nos quieren matar ¿Cuál es lo que cuesta sus manes? Hombre, no traigo... Traigo dos balas de mini escopeta ¡Játenla atrás, frá! ¡Velo, ve, lo, ve! Sí, yo sé, yo sé, pero ya están... Ellos ahí están... Ellos como lo hicieron allá abajo ya están todos completos de vida Están minando, están minando la casa Escuché como tres minas que han puesto Se lo ve, lo ve Se va con las minas allá abajo Yo que se minaron todo eso allá abajo Ahí están, ahí están, en la puerta En la puerta, están en la puerta Sí, 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 sí Ahí está, aquí está, aquí está Esto lo super minaron Mira, aquí yo no me muevo, papi Pero el que suba le rompo la cabeza con esta mediel A ver, espérate, espérate Tiene skin Ahí están abajo Está pidiendo machetazos, está pidiendo machetazos Oye, no, no, papi Nooo, eso no es de confiar Tienen que subir ellos primero Nooo, ya minaron todo eso Nooo Quieren que bajemos Sí, quieren que bajemos Que a fuerza bajemos Para que... Sí Y es que estos son de un plan que llaman a Sassy Ah, sí, sí, sí Ustedes me quieren matar Me quieren matar por temas de competitividad A la madre, ¿están con otros o qué? Baja, Poncho, baja A ver qué te hacen No, sí, tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ve No, eso está arreglado Pero ve, lo ve, lo ve No, no, confío Poncho, baja, baja, pocho Ya no me están disparando Tú estás más equipado que yo, güey Bajo Yo no traigo ni madre Yo no traigo ni madre Se quieren hacer amigos, güey Vamos a bajar ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Qué onda, qué onda? El baile nuevo, el baile nuevo El chufling, chufling, chufling Nos van a disparar mientras que nos curamos Nos aventamos por la ventana En vez de bajar por ahí Están desactivando Están bañando las minas Tal vez nomás una y hay otras cuatro Uy, suave ¿Qué te dio? ¿Bajo entonces? Sí, yo también Uy, papi, es que vea Haciendo super minar Uy, suave, suave Poncho, poncho, poncho Cuidado con la mina, cuidado con la mina Que nos metieron Bueno, volvamos a la casa Ahí va, ahí, con los real minas Ah, suave, pinche madre Y esa era otra escuadra ¿Dónde están los otros? Están vivos los No, es otra escuadra esa Pinche madre Y los otros, los otros quedan vivos ¿No les hicimos amistad? Sí, ahí vamos a ver Ahí andan, por ahí, ¿no? ¿O le corrieron? Les valió madre ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ese es? Ahí está Ah, no, pero no Ah, se los echaron Pobrecitos Ya le mando, ya le mando ahí la Sí, mándalo por discos Porfa Ya teníamos toda la fiesta, chingada